Hola amigos de YouTube, pues miren, bienvenidos para otra aventura más de pesca, el día de hoy andamos en este río, miren, acabamos de levantar la caña, y vamos a calarle a ver cómo funcionan, pero pues apenas la aventé, miren, luego, luego, picó nada más que, vamos a ver cómo nos va aquí con el limoncillo, porque el limoncillo, a ver, miren, miren, el primer tiro. Miren, el primer tiro amigos, miren, un doblete, luego, luego, aquí en este chulo lugar, en la belleza del río, el agua transparente, una belleza, y un montón de tilapias, muchas tilapias, miren, tardé como cuatro segundos, de cuando aventé la caña, miren, y luego que pecaron las primeras, vamos a ver cómo nos va al día de hora, anda el amigo Efraín y yo, vamos a ver qué, a ver si llenamos una sinón o dos, quita la tiligua, miren, vamos a empezar a echarle, está sola, pero pues ahorita empiezan a, a este, a salir rápido, y las tradicionales chicharras, miren, no, ya se están escuchando por ahí, no dejan de escucharse, pero vamos a hacer un, una buena pesta aquí en este río, está muy bonito el río, una chulada, mucha hierba, mucha vegetación, y pocas formas de llegar, casi no pueden caminar por aquí, pero, pues hay mucha tilapia, vamos a ver qué sale, ahí está. Ahí viene la otra, amigo, miren, chichulada, miren más, ahí está buena, miren más, ayλη, papá. esta grandota doble si pero no es esta grandota mira con las dos las dos tienes que están buenas si las dos aquí en la corriente del río mira 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 híjole la guaya mira que chula un dobletito pero esta de arriba nos gustan buenas pero esta está grandota está buenísima mira la corriente del río mira señores la corriente como viene que chulada la agua transparente la corriente del río una chulada de paisaje aquí y hay lugarcito aquí pues con estas tilapionas imagínense más bello todavía miren una chulada ahí está está picando aquí esta sabe que está buena si un buen tremendo tironazo esta y se mira buena aquí era y se va a enredar con la otra ahí viene ahí viene mira la mira la como si un tilapion está picando es otra y agarre otra una en cada caña era y se me va a soltar esta fuera cual agarro jajaja 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 ¡hijo de la guayra! no pues mejor es arrimar esta y ahorita a ver si se suelta la otra venía la otra cuando no no esta buena no la traen no pero mira esta frente mira mira ya no mas el tilapion colorado que salio mira oh no es una chulada esta no esta grande otra tilapion o no no pero pues acá en esta caña traigo otra si no se ha soltado miren 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 esta también esta buena una en cada caña chulada de pesca una tilapia en cada caña aqui en este chulo lugar en el rio una maravilla ahi esta tiempo aqui viene una aqui viene esta ya se metio la hierba se metio la hierba ahí se sale en la orilla pero la pura hierba esta picando esta otra caña ah no esta atorada mientras se acuesta otra jaja ni otra pero esta esta medianita esta no esta muy buena esta se va a seguir creciendo miren vamos hasta el rio si 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 a ver si puede desatorar esa otra porque esa atorada no no funciona ya esta afuera acá si ya salio La trae de la panza La de la panza ¿Dónde está? Sí Viene de la panza, mira Mira dónde viene Viene robada Por eso se mete a la hierba bien fácil Ahí está robada esta tilapia Agarró la hierba Pero ahí está, mira, en robada y salió ¿De dónde se agarró? Ahí está Está picando otra vez Se siente pesadita Se siente pesadita esta No se alcanza a ver todavía A ver Está bueno, salones No, sí está buena, ahora sí ya la miré Mírala ¿Pero trae dos o no más hace uno? No sé Es una buena Es una buena Mírala Se llegó muy silencita Pero ve el tamaño que tiene Mira Está grande toda Mira nomás Mira ¿Eh? Qué panzonota Mira Qué tilapio No, no, no No, no Están muy buenas Estas Mira Aquí en el río Pero chuladas De tilapiones Ahí está Puras buenas Aquí en el río Mira Chulas tilapiones Ahí está otra más Acá está picando otra En otra cañita Mira la Caray Ahí se metió abajo de la hierba Se metió abajo de la hierba Ahí anda, ahí anda, ahí anda Ahí también está más o menos También de la panza La agarré de la panza Ahí la viene agarrando ahora No viene agarrada del hocico Viene de más abajo Ahí está Pero pues Es pesca también Mira Que sí es pesca Mira ¿Dónde vaya la chulí, güey? ¡Aguas que le salió la lubina! ¡Ah! Sí, güey Sí, esa está grandota Es la grande La que había salido, ¿no? Sí Sí, esa es Salió por aquí Está picando Esa es que está algo bueno Hola, sí, mira Esa es la primera Está buena Tranquila Esa es la pena Mira Mi ruido hace Aquí en el río, mira Qué tranquila está esta Mi ruido hizo esta Ahí está Chula Otra más Ahí viene otra, amigos Nos hemos ido recorriendo todo el río Vamos caminando todo el río Y un pedacito, un pedacito Y cada pedacito Los que nos sentamos Salen, miren Miren Esta perronona Está bueno Miren Ahí va Ahí va Ahí va que vamos dejando un ensarta En cada pedazo del río Ya dejamos un ensarta abajo Y acá estamos haciendo otra A ver si cuando regresemos Todavía están allí Jejeje Está picando otra vez Está picando aquí No se clava mucho esto, mira Es un bagre Un bagrecito Un bagrecito, míralo Miren Qué chulo Miren Miren Ah, sí Un bagrecito Está pequeño Mira Está bueno Para hacer un caldo Pero nada Lo vamos a regresar Todavía no No pasa la prueba De todas maneras Para los que quieren Un bagrecito Miren Un bagrecito dedicado Y este va De regreso Miren Ahí fue el río Está picando ahora De este lado Miren ¿Se siente buena o qué? Se sentía buena Se metió debajo De las hierbas Mírala Se metió debajo De las hierbas A ver A ver Si no se Zafa ahí Mira Mírala Está buena Mírala 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 Ahí está otra más Como perronas Chulada de tilapionas Aquí en la En el río Mira Y chulos lugares Aquí Mírala Belleza de río Ahí está otra más Está picando de nuevo Mírala 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 Qué chulas Bien disquerotas Especiales Para el aldore Mira Chulada Ahí está otra más Muy lejos Ahí viene otra Enferronona Mira Mírala 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 Qué chula Más que no hace Ni movimiento Ni nada Mírala Hasta cuando salen Ya que andan Brinque Brinque Ninguna hora Mira No Mira qué grandota Ah caray Está picando acá Ah se fue Está picando la otra Mira Está muy buena La tilapiona Mira El tamaño Que tiene Sí Está grandota Bien gordotas Ahí está Otra más Está picando otra vez Ah caray Tengo un salóncito Así mira Otra tilapiona Tremenda Esta perrona Mira Otra más Otra más Otra más Para la cuenta Para la fritanga Ahora sí Ya tenemos Buenas filas Para la fritanga Buena ensartita Ahorita se las enseño La ensartita Que llevamos También ya se fue No No Una lovina Regresela Si no quiere problemas Sí Una lovina Regresar Ahí está ¿Está picando otra vez o qué? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene La línea Así ya se miró Caray Caray se viene Metiendo la hierba Oh es un bagrecito Ah era un chulo bagre Un bagre perronón Mira Ahí está En esta chulada de lugar Un bagrecito Tanta Buena la pesca Están saliendo Las bagres Lovinas Tilapias Mojarritas Está buena la pesca Pero después Se lo vamos a A regresar Pero viene bien agarrado Sí Miren No es que no está No está muy este Grande Vamos a dejarlo que crezca A ver Miren Está bueno Si ya aguanta un caldo Pero Bigotón Pero no Echalo para atrás A ver si sale otro más grande Porque sale uno más grande Ah las cañas están picando Miren Vámonos Se fue Dime que hay comida A ver Efren Mira esas cañas están picando Mis cañas Vine a grabar Y las dejé puestas Están picando A ver Cuál está picando Esta O la otra O ya Ya se comieron la lombriz Ya no picó ninguna Se comieron la lombriz Y sí Esta está jalando Esta está jalando todavía No No Pero no No se hizo No se descuide Se descuido No se le comen la lombriz Luego Luego Necesito no estar uno al pendiente Para que En cuanto pique Darle el jalón Y no se la lleven Pero miren que chulos lugares Aquí Donde estamos pescando El día de ahora Miren Chulada Aquí Otra pesca más En el río Una chulada Miren Aquí está La otra Enzata La otra La tiligua Que dejamos Por ahí Miren Miren Todas chulaciones Tremendas Que salieron Y la ensartita Salieron Salieron Varios Sefren Salieron Bastantes Aquí en el río Otra buena pesca O no Chulada Miren Ahí está Otra buena pesca Aquí más que ya se nos hizo tarde Y pues vamos a A retirarnos Miren Ahí está Porque hay que torear el perro Y hay un perro Por ahí En el paso Que pasamos por el río Y a ver como nos va A ver si no nos No nos muerde Ahí está Esta es la pesca Tengo unos saluditos Por ahí Para Pablo Guerrero Un gran carpintero De parte de Nabor Mofil Y para Brad Jorge De Luna Lozano Gracias Saludos especiales Para ustedes Pues ya se su tarde Amigos Empezaron las chicharras Hoy no más El zumbidazo De las chicharras Pues ya Acabamos con la pesca Del día de ahora Miren Otro día más En la pesca De anzuelo Miren Ahí está Y dejamos Otras por allá Más adelantito Pero Ahorita vamos a pasar A recoger Las otras Artitas La tiligua La que dejamos Allá O sea que Nos fue muy bien Otra vez Con la pesca De lombricitas Miren Ahí está Chulada Bueno nada Pues ahí está Otro día más De pesca Aquí en el río Esta chulada De río Es una maravilla Pero no más Que el ruidazo Tremendo De las chicharras Que no deja Casi ni Hablar Está el ruido Ensordecedor De las chicharras Y siempre es así Aquí en la tarde No sé por qué Será porque Hay mucha vegetación Pero hay mucha Mucho ruido De chicharra Pues nada amigos Ahí queda otra aventura Más de pesca Que Dios me lo bendiga Por ahí Un fuerte abrazo Para todos Y para nosotros Estamos viendo A la próxima edición De pesca Hasta la próxima Más de pesca Más de pesca